El cuerpo del abogado penalista francés que defendió al dictador noriega aparece flotando en la costa atlántica francesa. Oliver Metzner, de 63 años, representó también al ex primer ministro Dominique de Villepan y al agente de bolsa que perdió 5.000 millones de euros de sociedad general. Junto al cadáver descubierto en aguas de su isla privada se ha encontrado una nota de suicidio.